Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Los e-mails son una herramienta muy utilizada por empresas y personas naturales para poder ponerse en contacto con otros de manera rápida y segura. Microsoft fue el primero en lanzar el correo electrónico, inicialmente llamado Hotmail, pero que, con el pasar de los años, cambió a lo que hoy se conoce como Outlook. Hotmail fue sustituida por Outlook entre 2021 y 2013. La transición consistía en ofrecer la segunda que hoy conocemos, dando cabida a un nuevo espacio de almacenamiento seguro. La diferencia más importante entre Hotmail y Outlook es que Outlook funciona actualmente con el nombre del dominio web, mientras que Hotmail es el nombre del servidor que es propiedad de Microsoft. Es decir, al ingresar a Hotmail.com, automáticamente será redirigido a Outlook.live y se muestra la página para iniciar sesión o para crearte un nuevo correo electrónico. Con la redacción de Giselle Villegas, yo me despido hasta la próxima. Tú mientras tanto, ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido, acá en HormigaTV. ¡Gracias!